¡Hola! ¿Qué tal amigos? Un saludo muy especial en esta oportunidad con Raúl Bernaldi, gran cantante y compositor de nuestra música popular. ¿Qué tal Raúl? Un saludo bien especial y bienvenido al canal de OZ Producciones. Amigo Toniel, realmente qué lindo estar en su gran programa, saludando a todos los amigos en estos instantes. Bueno Raúl, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo sigue marchando su música? Muy contento, muy feliz de estar radicado aquí en Bogotá. Ya canciones muy consolidadas como Flor de Sojada, Te Dejo Libre, La Venturera, 17 años, muchos temas. Qué bueno. ¿Esas canciones son obras de quién? Temas de amigos y también mías, por ejemplo, de música mía, por ejemplo, Mi Amigo El Aguardiente, Mi Revancha, Mi Viejo Querido. También he grabado, le digo amigo Toniel, en estos días, varias tecnocumbias. Ah, qué bueno. Como es el caso de La Luna y Tú, Muñeca de Loza. También hicimos una versión muy bonita, A Mil Años, la linda balada de Dino. Claro. También la sacamos a ritmo de tecnocumbia, muy bonita para todos los queridos amigos que nos ven en este programa. Bueno, Raúl Bernal, ¿de qué parte del país? De Corinto, Cauca. Corinto, Cauca. ¿Qué tal su tierra? ¿Cómo la siguen tratando después de estos diálogos de paz que hemos tenido en Colombia? Bueno, hay mucha paz, mucha paz, gracias a Dios, la gente muy contenta y esperamos que todo siga así, en paz, para que todos vivamos mucho mejor. ¿Y se ha vuelto a presentar en el Cauca, en su tierra natal o en otros lados? Sí, gracias a Dios, viajando mucho, le digo amigo Toniel, hace unos pocos días estuve en el Ecuador también y por todo el país viajando, aquí en Bogotá, muchas presentaciones, fuera de Bogotá y gracias a los amigos de la radio y la televisión que nos colaboran con ese cariño. ¿Qué artistas tuvieron la oportunidad de verlo en sus inicios de su carrera musical y que de pronto vivan aún y con los cuales de pronto se haya presentado? Bueno, muchos amigos, muchos artistas, mi compadre Darío Gómez, con Luis Alberto Fosada, con El Charrito Negro, con Yonales Castaño, mi amigazo Jason Jiménez, muchos amigos y también recordando mucho al inolvidable, mi amigo inolvidable, el caballero Gaucho. Muy bien, ¿ya cuántas canciones éxitos de su inspiración y que de pronto de otros artistas que se hayan pegado en diferentes partes del país? Yo creo que tenemos por ahí un álbum de unas 20 canciones ya pegadas a nivel nacional, amigo Toniel. Qué bueno, su mensaje para todos los compositores, para todas las personas que les gusta el canto. Bueno, seguir con ese ánimo, con mucha fe en Dios y siempre perseverando, mucha perseverancia y para adelante, con mucha fe en Dios. Raúl, muchas gracias por estar en estos especiales aquí en el canal de OZ Producciones. Amigo Toniel, Dios le pague a usted por brindarme la oportunidad de saludar a todos los queridos televidentes, Dios los guarde y nos veremos en otra oportunidad. Los quiero mucho. Raúl Bernaldi, compositor y cantante de la música popular, nos ha acompañado aquí en el canal de OZ Producciones. Con justa y cariño, Toniel Zapata Murillo. Felicidades. ¡Gracias!